Mujer Bonita Solo al mirarte de ti me enamore Al ver tus ojos negros y tan bonitos Dije Dios mio tu me tendras que ayudar Porque tu eres la mujer que me desvela Noches enteras que no puedo descansar Solo al pensar que un dia tu me quieras Y su boquita poder yo besar Yo se que a ti no te soy indiferente Y que te gusto eso muy bien lo se Porque le cuentas a todas tus amigas Que soy buen hombre Y que me quieres eso también lo se Yo no comprendo entonces que lo que buscas No estas jugando con mi noble querer O es que quieres mi amor que yo te ruegue Para poder brindarme tu querer Si tu quieres mi amor que yo te ruegue Pues no me importa mi vida te rogaré Porque yo se que un dia no lejano Entre tus brazos yo amaneceré Yo se que a ti no te soy indiferente Y que te gusto eso muy bien lo se Porque le cuentas a todas tus amigas Que soy buen hombre Y que me quieres eso también lo se Yo no comprendo entonces que lo que buscas No estas jugando con mi noble querer O es que quieres mi amor que yo te ruegue Para poder brindarme tu querer Música 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 Gracias por ver el video.